Chica de un cielo vive en mi océano salvaje Una radio que se cae mientras duermen pájaros acá Una radio en el mar, una chica en el cielo, todo el tiempo Vuelvo a ver, pero no sé qué, el sol está muy rápido, agarra, agarra Y en los pies me montaba un arriete Y en el medio pasa siempre, alegría ¡Gracias, dos! Cap'a tarde No me quedaré nunca ¡Gracias, Jesús! La chica que en el cielo vive en que o sea no salva Un canario que se cae, piensa muerta en paz a los canta La chica que en el cielo vive en que o sea no salva La chica que en el cielo vive en que o sea no salva La chica que en el cielo vive en que o sea no salva ¡Vamos! 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 No está muy fácil Légito nuestro propio Señor ¡Vamos! ¡Vamos cerca! Nada que yo necesité Necesité, ¿verdad? La piscina que no me sienta Y deja que yo se haga no salvaje Una raza que se cae Y la luz de agarros a la luz Una destrucción de luz ¿De qué te da en el cielo? ¡Todo el riesgo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!